hola amigos soy angie fadish con keller williams southwest quería hacer un vídeo cortito para explicar un poquito cuáles son los requisitos para comprar una casa en eeuu principalmente en texas generalmente lo que los bancos te piden son por ejemplo tus documentos te van a pedir tu número de seguro social si es que no tienes un número de seguro social también hay programas como el haitín también te van a pedir una copia de un documento de identidad puede ser tu licencia conducir o puede ser tu pasaporte el segundo requisito son tus ingresos tienes que haber estado trabajando en el mismo trabajo o por lo menos en la misma industria en los últimos dos años eso es para mostrar que tienes un ingreso fijo y estable dependiendo si es que tienes tu propio negocio van a necesitar copias de tus dos últimos retornos de impuesto y si es que trabajas para una compañía tus dos últimas w2 también copias de tus talonarios de cheque del último mes el tercer requisito son las reservas es decir cuánto se necesite para comprar una casa esta pregunta la escucho todo el tiempo voy a poner el ejemplo de una casa de 200 mil dólares generalmente cuando uno de mis clientes quiere comprar una casa de 200 mil dólares yo le recomiendo que ahorre mínimo 15 mil dólares existen ayudas para el down payment assistance y también se puede negociar que lo que el vendedor pague los closing dos sin embargo yo siempre recomiendo que se ahorre mínimo 15 mil dólares por si acaso no se pueden hacer esas dos cosas en el cuarto requisito es el crédito el mínimo de crédito generalmente es 580 y eso es teniendo en cuenta que no tiene que esa persona no tiene muchas deudas por ejemplo si es que hay un comprador que tiene un crédito score de 580 pero sus pero tiene muchísimas deudas entonces se va a necesitar un crédito score más alto así que todo depende y el quinto y último requisito realmente no es un requisito pero es algo que yo recomiendo y creo que todos los realtors recomiendan es que si es que estás considerando comprarte una casa y estás muy serio acerca de esto que evites comprarte algo grande por ejemplo un carro muebles evita entrar en otra deuda eso es si es que estás muy serio cerca de comprarte una casa no quieres entrar en más deudas porque quieres maximizar tu poder de compra cuando estás comprando una vivienda ok espero que esta información les haya servido mucho si es que tienen alguna pregunta no duden en llamarme y los veo pronto gracias